Buenos días a toda la audiencia de Prensa Libre Casanare, en este momento nos encontramos con Erika Lissed Contreras, ella es Secretaria General encargada de la Gobernación de Casanare en el marco de la rendición de cuentas públicas. Bienvenida a este espacio con los medios de comunicación. Muchísimas gracias, gracias a los medios que nos acompañan el día de hoy en esta rendición de cuenta que es tan importante para tener informada a la comunidad, que eso ha sido el objetivo de este espacio, cumpliendo como con todos los lineamientos que estipula la ley. ¿Qué balance se puede entregar de precisamente esa participación que se está dando aquí en esta rendición de cuentas? Sí, desde Secretaría General nosotros somos una secretaría transversal, que hacemos un apoyo a toda la entidad, de toda la parte de administración de recursos del talento humano, toda la parte de recursos físicos y bienes que maneja la entidad, también toda la dirección de TIC, de comunicaciones, y también toda la parte de atención al ciudadano lideramos desde la Secretaría General. Entonces, en este cuatrenio se hizo diferentes gestiones en estas direcciones, en todo el tema de enajenaciones de diferentes predios para hacer toda la parte de fortalecimiento de... que fue como un enfoque a nuestro señor gobernador, que fue toda la parte de salud, por ejemplo, en el... todo el proceso de gestión que se hizo en el lote donde se va a construir el hospital de Villanueva, donde también está el predio del hospital de Agua Azul, se hizo también todo el proceso para que el hospital de la Orinoquía ya sea el propietario de este predio, y también a nivel social se hicieron diferentes gestiones como el predio de Trinidad, donde se realizaron unas casas de interés social, y así muchos proyectos de entrega de enajenación en este momento, gracias a la Asamblea Departamental, tuvimos el apoyo para que el señor gobernador tenga la autoridad, autorización de hacer la enajenación, la donación del predio de dos lotes para el municipio de Monterrey. Entonces, todo eso hacemos desde la Secretaría General, ese apoyo técnico que hay como detrás de todos esos grandes proyectos, entonces realizamos todo eso. Directora, en torno a una alerta que se inició por parte del gobernador electo, César Ortiz Zorro, en torno al tema de la situación financiera y el manejo de los gastos operativos del departamento de Casanare, él manifiesta que se ha incrementado la nómina en casi 2 mil millones de pesos, alcanzando el límite máximo del 70%, ¿qué explicación dará al respecto? Sí, pues esto lo explicaba inicialmente la Secretaría de Hacienda, que son los competentes de toda la parte financiera, y gracias por esta oportunidad de dar como toda esta aclaración a la comunidad, que este es un proceso que es respondiendo a todos unos lineamientos del gobierno nacional, de la función pública, de toda la parte de la Corte Suprema, entonces la función pública tiene todos unos lineamientos y el gobierno nacional que es la formalización laboral, entonces nosotros como entidad de gobernación de Casanare, desde el año pasado empezamos a hacer todo este proceso de formalización laboral, se hizo todo un estudio técnico, haciendo una medición de cargas laborales, de la necesidad que tiene la entidad, y con todo esto se hizo una propuesta con un equipo técnico, donde participó planeación, Hacienda, Oficina Jurídica, Secretaría General, y allí se consolidó que como primera propuesta se estipulaban 58 cargos para proveer en este estudio técnico, nuestra necesidad es mayor, por ejemplo de 26 dependencias que se analizaron como prioridad, nos sale alrededor de 523 empleos que tenemos como necesidad, pero nosotros como entidad nunca vamos a financieramente ocupar todos estos 523 empleos, entonces se hace una priorización y quedan 58 que es como la propuesta, y de esos 58 se analizó todo el análisis financiero, son alrededor de más de 6 mil millones que costarían estos 58 empleos, entonces responsablemente se hizo todo un análisis donde hicimos una segunda propuesta, que son estos 18 cargos que se buscan proveer en esta vigencia, y que tienen un costo alrededor de 1.943 millones que serían ese total de esos empleos, todo esto está igual publicado en nuestra página para transparencia de los ciudadanos, de cómo fue este estudio técnico, y de dónde salen esos recursos del funcionamiento, o sea lo que busca la formalización laboral es sobre todo el tema de prestación de servicio, entonces nosotros tenemos unos recursos donde sale para hacer estos contratos, entonces se tomaría esa parte, pero siempre igual buscando la estabilidad financiera del departamento, y en todo el estudio la dirección de Hacienda y Presupuestos nos hizo, nos generó una certificación donde no como se dice, que estamos dejando un departamento de pronto con alguna en riesgo financiero, al contrario, entonces eso es lo que se realizó. ¿Cuáles considera usted que son los retos más importantes para el siguiente periodo de gobierno? Bueno, como este es un reto a nivel de talento humano, es continuar haciendo esa priorización y proveer esos empleos si así lo desea el nuevo gobierno, porque hay la necesidad en la entidad de generar ya sea una planta temporal, o si financieramente se puede continuar, hacer ampliación de la planta, entonces el reto es dar esa continuidad, continuar cumpliendo todos los lineamientos que nos solicita función pública, nosotros como en este gobierno lo aplicamos, y fuimos uno de esos departamentos pioneros a nivel nacional, en toda esa parte de formalización laboral. Bueno, muchísimas gracias, ella fue Erika Alicet Contreras Vanegas, Secretaria General encargada en la rendición de cuentas de Casanare, muchas gracias.